Visibles resultan los cambios en la comunidad. San José, en pleno macizo Guamuaya, está dentro de los asentamientos de difícil acceso en Cumanayagua. Con participación del pueblo, hoy el sitio recibe una transformación que le da respuesta a los planteamientos de los electores. Ha mejorado esto. Han hecho muchos cambios. Hemos limpiado la comunidad. Han entrado más cosas ahí para la tienda. Todo ha pegado a cambiar. Hay otra lógica. Veo que la atención ha sido buena y de parte de nosotros tenemos que seguir apoyando en todas las cosas que haga falta aquí. Han pintado a la comunidad, la han recogido, se ha apiado, han echado a la cerca y están haciendo taliza a la gente de aquí. La disponibilidad de recursos en el municipio y otras atenuantes dejan pendiente la solución de otras problemáticas. Me aumenta el camino, el camino y la corriente que afecta también aquí a la población. El camino todavía estaba, todavía no, pero está mejorando. Estamos mejorando en eso. Todavía no se ha terminado de arreglar, pero ya se está mejorando el camino. La red Agueducto, que el pueblo se nos quemó y no he podido, ¿cómo se llama? Llegar el camino, el acceso que viene entrando y la situación de las viviendas aquí, mayormente de la población. Suman de esta manera más de cinco comunidades que hoy en Kumaneagua reciben alguna que otra transformación. Llegar en la medida de las posibilidades a todos los sitios está dentro de los propósitos, pues aún restan varios poblados que en la municipalidad están pendientes. Guillermo Martínez López, Noticur.